No entiendo por qué vinimos acá No entiendo por qué alguien dice suficiente Y te lleva de un montón Te separan del presente No creo en la televisión No leo diarios ni me cuelgo dientes Vivo en esta habitación Pero en la vereda de frente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor Me voy Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá Está todo bien Soy yo el que está mal La paz está en guerra Y todo es como siempre El que gana es el ladrón El que miente El que estafa El que no siente Habrá un lugar donde el sueño es real Donde no hayan caretas Ni traición, ni muerte Cuando canta el corazón El paisaje es igual al de mi mente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor Me voy Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá No me quiero ir de acá No me quiero ir de acá En el centro de esta ONU Y en el costado de este gran supermercado Donde nada sale gratis Y es que siempre es a nosotros A los que nos cuesta caro Parecen que nos vamos alejando Y que ya nadie se acuerda A donde vamos Gente nace y crece Trabaja y muere No encuentro la razón de estar callado Es mi copia de esos tres o cuatro acordes Despertar a los instintos del letargo Evitar el rebaño Buscando la puerta Donde la libertad me está esperando Sus temporadas Vamos a니까 Y sí Y Chao Gracias por ver el video.